Gracias a las denuncias hechas por la comunidad, unidades de la Policía Ambiental y Recursos Naturales del séptimo distrito con sede en Cartago, realizaron la recuperación de un equino que venía siendo sometido a maltrato por su tenedor al obligarlo a cargar un viaje de madera con un peso muy superior a lo permitido. La Policía Nacional a través de su grupo de carabineros y protección ambiental realizó una actividad por información de la comunidad por unas quedas que había recibido de un equino de tracción animal a carretilla, el cual fue encontrado cargando una madera. Días antes también la comunidad aportó material fotográfico y fílmico de la misma situación. Se notaba que el animal tenía un exceso de carga, por tal razón se verificó con la Autoridad Ambiental CDC y con la Secretaría de Salud la procedencia de la madera y el estado del animal. Debido a que en revisión equina, el equino había sido declarado como no apto para laborar por tener más de 15 años, se realizó el procedimiento de incautación a la madera y de igual manera se aprehendió el equino y la carretilla. Ya pasará inspección de policía para la respectiva investigación. Desde la Policía Ambiental se hizo un llamado a la comunidad para que cuando tengan conocimiento sobre este tipo de hechos, se informe de inmediato a las autoridades las cuales están dispuestas a tomar medidas. Bueno, en casos de maltrato animal, emergencia, se pueden comunicar con la línea de la Policía Nacional del municipio de Cartago, la cual reposa en el Caís Leto. Esa tiene para llamadas y WhatsApp para enviar información, dirección, material fotográfico o probatorio de alguna manera de que hay un maltrato animal. Y de igual manera, la línea de la Secretaría de Salud, que es la autoridad competente en conjunto con Policía Ambiental, sería por la página de la Alcaldía Municipal, por el área de la PQRS, ahí se pone el requerimiento por escrito. Y salimos Secretaría de Salud, con su zootecnista, funcionario contratado, y la Policía Ambiental a verificar casos por maltrato animal o también por tenencia irresponsable de mascotas. Una vez conocidas estas denuncias, la Policía Ambiental realiza las acciones en coordinación con las respectivas alcaldías. El grupo de Policía Ambiental del distrito Cartago nos corresponde en todos los municipios del norte del valle, desde Ovando hasta el Cairo. Y realizamos esas verificaciones con cada una de las alcaldías para el sector rural. También, dependiendo del caso, se realizan las coordinaciones y se verifica, porque sin importar donde esté el lugar, los seres sintientes deben de garantizarsele su bienestar.